Hola chicos, ¿cómo estáis chicos y chicas? Mira, aquí tengo a los componentes de nuestra compañía EducaPop. Seguro que algunos de vosotros ya los conocéis porque nos habréis visto en algún concierto. Y hoy el cole os manda una cosa especial. Pues hoy vamos a mandar algo para que os divertáis y lo paséis bien. Así que dejadme que os presente a nuestros amigos. Tengo aquí a nuestra amiga Adriana, que la vea ahí abajo. ¿Cómo estás Adriana? Muy bien. Y después aquí arriba tengo, y a mi izquierda, yo supongo que lo veis así, a Pepe, que es nuestro guitarrista y cantante también al igual que hay. ¿Cómo estás Pepe? ¿Qué tal? Hola chicas, hola chicos. Hola Adri. Adriana la vea ahí. Hola. Como si estuviéramos en un piso de vecinos, qué bien. Claro. ¿Sabéis lo que se nos ha ocurrido? Se nos ha ocurrido que quizá para que paséis mejor todo este tiempo hasta que ya nos den las vacaciones, os vamos a recomendar todas las semanas por lo que nosotros sabemos hacer. Os vamos a recomendar una peli, os vamos a recomendar un libro y os vamos a recomendar una canción. Así que empezamos sin más demora con Pepe. Pepe, ¿qué película crees que sería guay que vieran los chicos y las chicas durante estos días? Algo que mole mucho, ¿eh? Pepe. 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 Es que Pepe se ha quedado parado. Espera, que le doy al mando a distancia, a ver. Pero lo está haciendo apuesta. Claro que sí. ¡Cling! ¡Tup! ¡Exacto! ¡Terrible! Pero si te has cambiado de sitio, ¿qué pasa? Que quieres estar en el centro para contar bien la peli, ¿no? Hombre, claro. Bueno. Es que las pelis son importantes. Sobre todo la que traigo hoy. ¿Qué pelis? ¿Qué pelis? Vosotros vais a ver a partir de ahora. Soy un gran fanático de las películas de aventuras. Y si hay una película que es la gran película de aventuras, esa es... La princesa prometida. ¡Hombre! Pues si mola muchísimo. ¡Me encanta! Pero igual es un poco... ¿Quién es ese? La película de princesas... Eso es una cosa de niñas. Que no, que no, que no, que no. Para nada. No tengo idea. Vamos a ver. Dale. Primero, ponte bien el casco que se te ve. Vamos a ver. Pese a ser del futuro, eres un tío súper antiguo. Y un rancio. ¿Por qué? Es un rancio, un rancio. Una película de princesas. Pero vamos a ver. ¿Quién es la trija? ¡Uh! Leia. Eso para empezar. Es una película que es espadas. ¿Quién lleva una espada? Bueno, sigue hablando. A ver qué pasa. Una película en la que tenemos acción, comedia, historias. Bueno, ¿qué digo historias? Historia de historias. Porque tenemos de todo. Peleas de espadas. Tenemos fantasía. Tenemos romance. Tenemos... Y unas ratas así de grandes. Yo os recomiendo que veáis esta película. La película empieza con un beso. ¿Por qué? Pues porque hay una princesa que empieza con un beso, con lo que muchos dirán. Esto va a ser un rollo. No, chicos. Imaginaos. Las aventuras más increíbles. Las aventuras como Star Wars, como Indiana Jones, como el zorro. La historia habla de amistad, de superación de retos y de creer en algo y luchar por ello. Así que yo que sé qué más quieres. O sea, tu recomendación es la princesa prometida. Pues apuntadla, chicos. Y además, para los coles bilingües es la princesa prometida. Claro, que me he liado. The princess bride. Bueno, pues ahora yo voy a recomendar un libro. Porque también queremos que os aficionéis a la lectura. Yo voy a recomendar un libro increíble que además tiene su propia serie de televisión. Se llama Una serie de catastróficas desdichas. De este señor que pone aquí, que voy a decir su nombre, Lemony Snicket. Que en realidad es un seudónimo. Un seudónimo quiere decir que este señor se pone este nombre, pero en realidad se llama Daniel Handler. Y tenéis una serie en Netflix que cuenta las aventuras del libro. Pero el libro siempre es mejor porque cuenta muchas más cosas. Son 13 volúmenes. Y este es el primero. Y cuenta la historia de los hermanos Badeler. Unos hermanos huerfanitos que heredan una gran fortuna. Pero que es un primo tercero, cuarto, el conde Olaf. Que es un tío malvadísimo. Vamos, muy malvado. Un villano terrible se la quiere arrebatar. Y siempre les pone en peligro. Y está a punto de quedarse con la fortuna y de matarles. Pero casi siempre suelen salir bien de la aventura. Es increíble. Lo vais a pasar fenomenal. Se lee enseguida. Está recomendado a partir de unos 10 años. 9, 10 años. Esto ya se puede leer. Lo vais a pasar genial. Además, no es muy grande. Tiene un tamaño muy manejable. Y está muy bien. Y los que queráis ver la serie, pues está en Netflix. Seguro que vuestros padres la pueden encontrar. Bueno, ya vamos con otra recomendación. Porque nosotros hacemos cine. Dime, dime. Espera. Una cosa importante. Que es que La princesa prometida es un libro. También. Y además, es un libro dentro de un libro. Espero que lo sepáis. Bueno, ya, ya. Ya. Ya está. Ya me toca a mí. Ya me toca a mí por fin. Me toca a Adriana. Porque nosotros hacemos cosas de cine, cosas de literatura. Pero sobre todo lo que hacemos es música. Y Adriana nos va a recomendar una canción. Yo os voy a recomendar una canción para que os aficionéis a la buena música y al rock and roll. Nos vamos a trasladar al 1958. ¿Vale? En esa época. En esa época ya era un poquito conocido Elvis Presley. Además, siempre teno. Dice que nació en un sitio que era... Tu pelo, Mississippi. Tu pelo. Pues en ese sitio nació Elvis Presley. Pero no vamos a hablar de Elvis Presley. Vamos a hablar de una chica. Vamos a hablar de Wanda Jackson. Sí. No, quita... Quita Elvis, quita Elvis. Que ya lo conoce. Quita Elvis. Que vamos a hablar de Wanda Jackson. Mola. Era una de las pioneras del rock. Y fue una de las princesas del rock a beat. ¿Vale? La canción que os traigo hoy se llama Let's Have a Party. Seguramente que él lo va a poder decir mejor que yo. No, creo. Let's have a party. Qué tonto, ¿eh? Tiene un ritmo tan bailongo que dice que hasta un pollo después de cocinado se pondría a bailar en mitad de la cocina. Así que, ¿os animáis a bailar un poco? Claro. Porque la canción dice algo así. Some people like to rock. Some people like to rock. I'm moving and I'm grooving on. I'm satisfied my soul. Let's have a party. Let's have a party. Well, send me to my store. Let's buy some more. Let's have a party tonight. Let's, let's have a party tonight. Let's, let's have a party tonight. I never kiss a bear. I never kiss a good. But I can stick a chicken in the middle. Let's have a party. Let's have a party. Well, send me to the store. Let's buy some more. Let's have a party tonight. Woo! Let's, let's have a party tonight. Let's, let's have a party tonight. Let's, let's have a party tonight. Muy bien, bravo, bravo La canción ha sido magnífica Espero que os haya gustado ¿Pero qué creéis? ¿Que solamente le vamos a dar al coco y al baile? No, también nos vamos a enseñar a hacer otras cosas Algunos retos críticos increíbles Y para eso tenemos ni nada más Ni nada menos que a nuestro elfo particular Nuestra amiga Isabel A ver, Isabelita, ¿dónde estás? ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? Venga, aquí preparada para hacer un reto Pero vaya casa que tenéis los elfos Está llena de cachivaches Claro, para poder hacer Todas las cosas que queremos Porque tú vas cogiendo y reciclando cosas Para después hacer tus trucos y malabares Claro Mira, aquí tengo Pelotitas de arroz Otras que he hecho yo con globos Qué bien Bueno, ¿y qué es lo que quieres hacer? Vas a hacer un reto, ¿no? Hoy voy a hacer un reto ¡Ay, ay, ay! A ver si te sale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, hoy haz uno Y cuando termine, si te sale bien Nosotros te proponemos otro ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale Si no me sale bien Me perdonáis Porque no lo he hecho nunca De verdad Esto no lo he hecho nunca Esto es en primicia No he hecho nunca malabares con huevos Que es lo que voy a hacer hoy No sé si esto va a salir bien, la verdad Yo tampoco Pero chicos Lo primero que hay que hacer Si queréis hacer algo así Es tomar precauciones y medidas de seguridad Yo he puesto plástico por todo el suelo Ya Y ahora me voy a poner todas las protecciones Vamos a ver Atención Lo primero Un delantal Que no voy a cocinar Pero es que me voy a manchar mucho Pero está fenomenal Eres un elfo muy cuidadoso La cabeza siempre protegida Que yo hago cosas muy peligrosas Os prometo que los malabares me salen Con los huevos no lo sé Bueno Arriesgate Qué nervios Vamos a ver A la de uno A la de dos ¡Abre los ojos! ¡Ay, ay, ay! Estoy temblando, chicos Uno, dos Y tres Uno, dos Tres Muy bien Cuatro Tres ¡Muy bien! Te te has roto un poco Bueno Os lo había dicho Eras de verdad Pero lo he conseguido ¡Está todo conseguido! Pero demuéstralo 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 A ver, enseña uno Yo no me pío ¡Ay, qué asco! Esperar, que cojo el mon Eso ¡Madre mía! Acabo que estoy temblando Chicos, menos mal que he puesto plástico en el suelo ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno De andar con zancos ¡Vale! ¡Acepto el reto! ¡Acepto el reto! Vale, pues la semana que viene Estad atentos, chicos y chicas Porque vamos a ver a Isabel Andando en zancos De malaberista A ver si es capaz de hacerlo Bueno ¡Ay, ay, ay, ay! Pues ya estaría Os hemos recomendado Una película La princesa prometida Os hemos recomendado Un libro Una serie De catastróficas desdichas Y os hemos recomendado Una canción De una de las artistazas Del rock and roll Que es Wanda Jackson Que nos la interpretaba ahí Un poquito Adriana Que se llama The child of body O algo parecido Porque yo no sé inglés Y además Isabel ha demostrado Que se puede hacer Malabares con huevos ¡Ojo! ¿Nos puedes mandar Un vídeo tutorial Para poner aquí Para que los niños Aprendan a hacer Un poquito de malabares? ¿Nos lo mandas? ¡Hecho! Pues a continuación Los niños y los grandes Los niños y los grandes Ahora Después vamos a ver Nada Un minutito Con una iniciación A los malabares Que os va a mandar Isabel ¿De acuerdo? Bueno, chavales Oye, pasadlo bien, ¿eh? No comáis mucha chuche No salte y borraís a helados Se duelen Y tened mucha paciencia Que falta no saber Sí, sobre todo eso A vuestros padres también Paciente y cuidado, ¿eh? Bueno, adiós Hasta luego Un beso Somos Educa Pop Recordadlo Hola chicos Después de este mini tutorial Vais a aprender a hacer malabares Con tres pelotas Si no tenéis pelotas Si no tenéis pelotas en casa Podéis fabricarlas Con globos y arroz O coger tres naranjas Tres cebollas Lo que os dejen vuestros padres Cuando terminéis Vais a conseguir esto Para poder hacer malabares Con tres pelotas Primero tenemos que empezar A jugar Con una Y nos pasamos la pelota De una mano a la otra Así quince veces Después de esto Vais a coger Dos pelotas Con las dos pelotas Las lanzáis Las dos al aire Tienen que pasar De una mano a la otra Por el aire Uno, uno Uno, uno Y así otras quince veces Y después de mucho practicar Podéis coger Las tres pelotas Y con las tres pelotas Tenéis que poner Dos en una mano Y una en la otra Y tenéis que lanzarlas Así Uno, dos, tres, uno Y así seguir infinitamente Bueno chicos Esto es todo lo que hay que saber Para hacer malabares En otro vídeo Os explico otra cosa